Música Bienvenidos a su programa Mi Seña, Tu Seña, un espacio que busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva a través de la enseñanza del idioma de señas nicaragüense a personas oyentes. Música Iniciamos con el repaso de los números y los días de la semana que estudiamos en la lección anterior. Los números Primer grupo Cero 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 Uno 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 Dos 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 Tres 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 Cuatro 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 Cinco 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 Seis 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 Siete 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 Ocho 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 Nueve 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 Segundo grupo Diez 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 Once 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 Doce 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 Trece 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 Catorce 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 Quince 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 Dieciséis 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 Diecisiete 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 Dieciocho 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 Diecinueve 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 Tercer Tercer Grupo Veinte 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 Treinta 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 Cuarenta 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 Cincuenta 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 Mil 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 Un millón Un millón Un millón Un millón Los números Primer grupo Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Segundo grupo Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Tercer grupo Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Cien Mil Un millón Días De la semana Lunes 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 Martes 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 Miércoles 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 Sábado 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 Domingo 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 Es momento Es momento De realizar Nuestro Primer Corte Comercial A regresar En el segmento Una y una Estaremos Abordando La lección Correspondiente Del día De hoy El día de hoy Aprenderemos Algunas señas De las características De las personas Comencemos Haremos Tres repeticiones Por cada Palabra Hombre 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 Mujer 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 Sordo 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 Niño 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 Niña 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 Joven 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 Adul Adulto 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 Viejo 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 gordo delgado oyente hombre mujer sordo niño niña joven adulto viejo gordo delgado oyente hombre mujer sordo niño niña joven adulto viejo gordo delgado oyente o oyente recuerde seguimos en nuestras redes sociales aparecemos como voz tv enseguida volvemos con más del programa mi seña tu seña agradecemos que siga sintonizando voz tv canal 14 para aprender más sobre el idioma de señas nicaragüense ahora haremos práctica usando la seña en frases corta ponga mucha atención y repitan conmigo y es importante que recuerden la gramática del idioma de señas nicaragüense es diferente al español por eso deben de ponerse la gramática de señas nicaragüense poner mucha atención la niña está triste 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 me llamo Danilo y yo soy sordo Me llamo Danilo y yo soy sordo. Me llamo Danilo y yo soy sordo. Alberto, el joven se llama Alberto. Alberto, el joven se llama Alberto. Alberto, mi abuela se llama Lucía. Mi abuela se llama Lucía. Ella es oyente. El niño es delgado. El niño es delgado. Mi abuela se llama Lucía. El niño es delgado. Mi abuela se llama Lucía. Mi abuela se llama Lucía. Mi abuela se llama Lucía. Y él es viejo. Él es viejo. La niña está triste. Me llamo Danilo y soy sordo. El joven se llama Alberto. Mi abuela se llama Lucía. Ella es oyente. El niño es delgado. Mi cuñado está gordo. Él es viejo. Lo hicimos muy bien. Recuerden practicar mucho para aprender mejor el lenguaje de señas nicaragüense. Nos separamos un momento, pero al regresar seguimos con el segmento. Mi seña, mi motivación. Agradecemos que nos esté acompañando en el programa Mi seña, tu seña. Como les mencionaba, antes de ir a la pausa comercial, vamos con el segmento Mi seña, mi motivación. Muy bien. El día de hoy nos está acompañando Francisco. Para conocer la lección de hoy, bienvenido al programa Mi seña, tu seña. En este segmento, Mi seña, mi motivación. Hoy vamos a ver lo que son las asignaciones personales, la característica de las personas sordas. ¿Cómo un oyente puede identificar a la persona sorda cuando está triste, alegre o enojada? Dime, Fran, ¿cómo? Bueno, cuando una persona sorda, a veces nos ven cuando estamos muy tristes, a veces nos ven enojados, a veces nos ven solos, no tienen amigos. Y a veces, dependiendo de las características, a veces nos ven de todo blancuzco o moreno. ¿Por qué? Sí, dime, ¿por qué? Porque a veces en la familia las personas sordas los discriminan, se sienten tristes, a veces pierden esa comunicación con su familia. No sé, hay diferentes problemas. Me imagino que son los diferentes problemas. Claro que sí, nunca hay apoyo, nunca hay aquellas personas, a veces personas sordas que no aprenden nada. Y es importante ir a la escuela, por ejemplo, el intercambio de amistades, varón, mujer, a tener amigos. Es importante la comunicación. Primero en la familia, porque en la familia aprendemos desde chiquitos a desarrollarnos. Pero si la familia no nos ayuda, no nos apoya, ¿cómo podemos hacer? Es muy importante la familia. Los sordos tenemos que luchar, la familia tiene que buscar cómo que ellos vayan desarrollando, que puedan aprender, que puedan aprender señas y una mejor comunicación a las personas oyentes. Muchas gracias, Francisco, por el tema de hoy. Bueno, gracias. 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 Gracias por ver el video.